este vídeo explicativo de cómo convertir un PowerPoint que ya tengamos hecho en vídeo. Esto se puede hacer con los PowerPoints que ya tenemos preparados. De lo que se trata es, una cosa importante es, tenemos que en cada diapositiva incluir voz. ¿Y cómo incluimos voz? Pues vamos al menú que está arriba, al menú de insertar, y en insertar nos vamos a audio. En audio tenemos un botón para grabar audio. Para empezar a grabar audio, esta ventanita la podemos mover, tenemos que pulsar la tecla del círculo rojo. Se puede grabar tantas veces como quieras. Si nos confundimos, pues no tenemos nada más que darle a cancelar. Aquí vamos viendo cuánto dura la grabación que hemos hecho. Cuando tenemos la grabación a nuestro gusto, le damos a aceptar, nos aparece un icono y yo lo pongo en una esquina para que no moleste. Y eso lo vamos haciendo diapositiva a diapositiva. Una vez que tenemos el audio grabado en todas las diapositivas, solo nos queda ir a archivo, aquí vamos a exportar, y en exportar vamos a crear un vídeo. En este caso, como yo solo utilizo la voz, como no grabo imágenes, lo hago con calidad baja, porque así ocupa bastante menos espacio y tarda menos en procesarse el vídeo. Le damos a crear vídeo y vamos a ver cómo, bueno, nos dice cómo lo queremos llamar. En este caso le dejo ese nombre, vamos a guardar y aquí vemos cómo se está convirtiendo. Y así ya tenemos preparado nuestro vídeo.